Juanes ha publicado en Instagram un video de más de cuatro minutos bajo el título me robé un carro. El cantante colombiano cuenta como la policía apareció en su casa preguntando por él porque tenía un vehículo robado hasta comprobar que efectivamente ese carro no era suyo y que su Tesla exactamente igual seguía en la puerta del restaurante donde había cenado con su esposa. Pero ¿cómo sucedió todo? Así cuenta Juanes esta loca historia. Yo miro ahí, miro mi carro parqueado que es un Tesla y yo digo pero señor oficial ese es mi carro, o sea yo estaba almorzando, comiendo con mi esposa y acabamos de llegar hace una hora más o menos. Y el señor me dice bueno no Casey que raro es que nos reportaron que hay un carro en esta casa y yo no señor no, yo estoy equivocado. Pero Juanes no se quedaba tranquilo y al ver que los policías seguían en la puerta de su casa salió a enseñarles la aplicación del automóvil en su teléfono celular. Yo bajo otra vez, le muestro la aplicación del teléfono al policía y le digo señor mire esta es mi aplicación del carro y ese es mi carro porque yo me vine con mi esposa en mi carro para acá. Entonces bueno el señor vuelve y me dice pero está seguro la placa, ese es su carro. Entonces yo en ese momento digo bueno voy a entrar a ver qué pasa, ¿cierto? Porque el carro era exactamente igual. Yo abro el carro, cuando miro para adentro ahí al lado de digamos donde se prende el carro veo como una servilleta y veo como otras cosas y yo digo este no es mi carro. Pero el cuento no acabó ahí porque minutos después Juanes se ve montado en la parte de atrás de la patrulla de la policía. Entonces el policía ya se da cuenta, llama al dueño del carro que está aquí en mi casa, que era otro Tesla y el dueño llega a mi casa. Entonces el tipo dice claro es que yo dejé la llave metida dentro del carro. Entonces cuando yo llevo el carro, el carro se abre, arranca y se va. Y después me dice el policía bueno pues entonces vamos por tu carro. Entonces yo le digo claro, claro que sí, entonces yo me tengo que montar en la patrulla de policía, en la parte de atrás, ahí así todo como regañado. Llego yo hasta donde estaba del restaurante donde estábamos y veo mi carro parqueado ahí, exactamente el mismo carro. Un Tesla, ahí estaba tal cual. Cintiana Veda, de Boca en Boca.